Hola, Cruz Church. Yo necesito los misiles. Sí, es cuidado. Sí. Gracias. Hola, creo que estoy aquí para ustedes con misiles. Sí, bien. Ojo a que yo no necesito algo, pero no me gustan los Estados Unidos. Hola, general. Esto es el presidente. Cuba se trae algo entre manos. Yo necesito un misil nuclear. Hola, señor Kennedy. Ahora estoy aquí para ustedes. Yo soy un misil. Bueno, el crámonismo es muy mal. Voy a hablar. Hola, John. Yo no quiero pelear. Yo también creo que obtuve nada. Sí, sí, tú deshacerse de sus misiles. Pero me gusta mi vida y no quiero pelear. No quiero pelear. Como sé que no me atacaras. Voy a desechar un filme de mis misiles si te deshaces de los tuyos. ¿A dónde irías? Nosotros, mamas, el extruido. Sí, mamas, el extruido, ¿no? No te preocupes. No te voy a extruir, ¿no? Oh, muchas gracias, hermano. Estoy muy feliz. No te preocupes. Castro es un hombre estúpido. Yo no lo sabe. ¿Pero por qué? ¿Necesitas usarme? Calmete. Se necesitamos. Calmete. Necesitamos. Calmete. Necesitamos, calar. Los comunistas. Calmete. Sólo te. No! Sólo te. Hola, John. Yo ya estoy en todos los misiles. Sí, a mí también, yo no tengo más misiles. Muy bueno. Hasta luego. Hola. ¿Qué es? Hola, Summer Kennedy. Castro es un mentiroso. Él va a usarme. Soy muy preocupada y prohibida. Sí, sí. Muy bueno. Yo voy a usarme. Hola, Señor Castro. Quiero que tú sabes que voy a matar a su país. Sí. Cuba. Voy a destruirlo en los Estados Unidos. Cuba no merece de vivir. Adiós, mi vida. Muertos a los cubanos. No, no. 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 Gracias.